¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us El día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior Parece ser que las cosas que había aquí en los alrededores Ya las agarré todas, munición, etc. Es la hora de ir a buscar a Ellie Directamente, vamos Joel, tú puedes Yo sé que te duele, yo sé que te duele Pero tienes que aguantar, tienes que ser fuerte por la niña Ya te necesita en este momento crucial ¿Qué pasa? ¿Dónde demonios estás? Uy, pues si es cierto Es que Joel en realidad no se dio cuenta No se dio cuenta, bueno pues aquí con La novedad de que Ellie Fue secuestrada, si tristemente Un pequeño spoiler del capítulo anterior si no lo has visto Si quieres saber qué ocurrió ¿Cómo fue que secuestraron a Ellie? Una chica tan preparada, tan lista y tan Asesina Tienes que ver el capítulo pasado Para que te enteres cómo fue Que cayó en las manos De los enemigos Aquí hay unas gazas Estoy lleno de gazas Pero no estoy lleno de molotovs Así que Vida o molotov Vida o molotov Vida o molotov Ah, qué decisión tan difícil Molotov Vámonos por la molotov Yo siempre voto más por la violencia Entonces Bueno, en los juegos de video, obviamente No vayan a decir Ah, no, no manches El Epsilon está a favor de la guerra No, no, no Nada de eso Nada de eso No inventen Vamos a abrir aquí El garaje Se suponía que había más tipos aquí Pero Chancey ya se fueron Vamos, vamos Joel ya está medio recuperador No grites, Joel No grites ¿A dónde habrá ido? No sé, pero no grites Es lo único que yo te voy a recomendar Que no se te ocurra estar gritando Ajá A ver, la escopeta o el rifle Yo creo que la escopeta Hay que guardarla Para cuando son chasqueadores Ahorita Son seres vivos Así que vamos a sacar El rifle de De francotirador Tengo que caminar ¿Eli? Hola A ver, piensa, Joel Piensa Oh, 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 oh Ok Hijo de su madre Escóndete, yo Bien, bien, bien Ya estoy acubierto Ay, tenían que salir estos infelices Voy a echarme una curita Una curita para aguantarles El ritmo Yeah Ahí va Hay uno Uy Hay más a la derecha, eh Oye Si me tienen Medio rodeado Tengo que encontrar otro lugar En donde ponerme acubierto Porque aquí va a ser complicado A ver Si le apuntó Apenas me asomo Y me dispara ¿Qué le pasa? Míralo, míralo Míralo, míralo Eh, ea Ea ¿Se dan cuenta? Apenas se me asomo Y ya me están Ok, ok, ok Se ve que No se van a dejar No se van a dejar No, no, no Voy a buscar otro lugar Donde ponerme acubierto Como por aquí Ya traigo una botella conmigo Este lado creo que es La mejor posición estratégica Que pude haber elegido ¿Dónde están los demás tipos? Aquí solamente hay uno A este me lo puedo chutar Desde aquí Muerto Bien, aquí hay otro Híjole No Mejor el de arriba Lo trae Esa Aquí hay otro a mi izquierda Ya se fueron Qué cobardes Míralo, míralo Cayó justo en la bala Buenísimo ese disparo Buenísimo Como de las grandes ligas A las grandes ligas Vas En las grandes ligas Tú ya estás Epsilon Ya estás Agarra esto Bien Munición Perfecto Ahora sí Kakarotos Los voy a encontrar Les voy a meter Una tremenda violada Van a ver Van a ver Kakarotos ¿Dónde están? Si escaparon los Ey Ey Escucho algo Ah ya Ya entiendo Por qué escucho Por ese infeliz de ahí Sigue corriendo Les dio un cuscón Este yolo es tremendo El solo hecho De que los haga correr O sea Les infunde tanto miedo Como si fuera un chasqueador Persiguiéndote De algún modo Otro me lo van a decir Si Me lo van a decir Crean que se van a escapar Con una niña Como si nada Y van a salir Tontán 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 Tranquilito Tranquilito Tarde o temprano Van a aparecer Los desgraciados Uy Un hacha Bien Esta está nueva La que yo traigo Está usada Así que Ahí la voy a dejar Eso es Yo voy a venir Por este lado Creo que por este lado Los puedo encontrar Mejor Es un buen lugar No puedo brincar Por aquí Pero por aquí Si no No A fuerzas Tiene que ser De aquel lado Neta Ay Me lleva Bueno Está bien Está bien Yo no quería recurrir Tanto a la violencia Digo Me gusta No me malentiendan Pero Tontán Nadie me ve Ahí están No Ya se dispersaron Estos chavos No Ya Están perdidos Se dispersaron Y eso es su perdición Observen Observen Muerto Uy Muerto Híjole No le di en la cabeza Muerto Bien Pensaron que Lee Era la única Que le entraba Los trancasos Que equivocados Estaban señores Que equivocados Vamos a agarrar Esta ahora Aquí está ahorrando Municiones Ya sabes que es importante Lo de la munición Y todo eso Aquí hay un poquito De salud Aquí hay un poquito De gasas Engranes Aquí hay alcohol Bien Lo suficiente Como para hacerme Otro de estos Eso Ya que hay más gasas Alcohol Alcohol más No Ya no hay más alcohol Creo que ya no hay enemigos En cuanto a los enemigos Creo que ya me deshice De De todos Ya nada más es cosa De avanzar por aquí Hijo de su madre Hijo de su No No creas No creas No 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 Mierda Hijo de perro Ven conmigo Dejamos Dejamos De pedazo ¿A qué quieres? Juego que mierda Tú espera aquí Mierda Y herido Está herido La niña ¿Está viva? ¿Qué niña? No conozco a ninguna niña Mierda Concéntrate aquí Justo aquí Voy a arrancarte La maldita rodilla La niña Está viva Es la nueva mascota De David ¿Dónde? En la ciudad En la ciudad Ahora vas a marcarlo En el mapa Mejor que sea El mismo punto Que señaló tu amigo Márcalo Está justo allí Puedes verificarlo Pregúntale Adelante Él te dirá No miento Púdrete amigo Te dijo lo que querías No te diré un carajo Está bien Le creo Arriba Arriba Vamos Te lo advertí Estoy infectada Infectada ¿Es de serio? Y tú también Justo allí Sube mi manga ¡Mira allí! De acuerdo Ay carajo ¿Qué dices? Todo sucede por algo ¿No? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse Ya no puede ser real A mí me parece Bastante real Regresamos con Ellie Otra vez ¿Qué diablos les pasa A estas personas? ¿Qué? Corre, corre, corre Corre Ellie Corre ¿A dónde vas Ellie? Te vale ¿no? Yo voy a abrir esta puerta Bien vámonos Necesito un arma Yo también Ah no Pues somos la misma persona Así que Sí Necesitamos un arma Ellie Tienes toda la razón Hay que sacar esto Hay que Quitarlo Eso bien Hay que pasar agachaditos Esto es de velocidad Esto es de velocidad Si logro matar a uno de estos Idiotas con sigilo Me puedo quedar con su arma Mi ventaja es esta Que ellos no saben utilizar el oído Yo sí Muy malo Necesito matarlos Oh diablos Bien Son muchos Demasiados Voy a tener que salir Por este lárido Por la puerta Por la puerta Principal Ni loco Ni loco Vámonos Una botella Para distraer Bien ¿Va a entrar? Entra Sí Entra Por favor Bien Bien amigo Entra 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 Vámonos Vámonos Lo malo es que Ella no es tan sigilosa Como Joel Oye Ella nada más se les cuelga Y a los Chucky Se los Se los ensarta Se los ensarta Cual Chucky La niña Es muy diferente Su método de sigilo Al de Joel Eso me queda claro Mira Aquí está Mira un Playstation 3 Wow No, no, no No me ves No me ves No me ves Muerto 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 Soy Chucky Soy Chucky Muchachote Ahí viene Ahí viene Voy a amar Oh desgraciado Si me ha alcanzado Cúbreme Muere No, me agarró Me agarró Quítenmelo 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 Bien Ahora quítate Híjole No, ya me mató Ya me mató Estoy feliz Ya, sí Ya sabía Vamos a repetir todo otra vez Pero sin esa falla del sigilo Matamos a este A los Chucky Así tal cual Agarramos su arma Y Vamos a esperar a que vengan los demás ¿No? Hola ¿Dónde están los demás? Aquí hay un tipo que acaba de entrar A esta tienda Creo que lo puedo matar Uy Uy, casi me ve Uy, casi me ve ¿Para dónde viene? ¿Para dónde viene? Hay otro afuera Y está este de aquí Me tengo que cuidar más del que está adentro El que está afuera estoy seguro que no ve nada Así que de ese no hay problema Vamos Matamos a este Bien A su chingazo Soy Chucky niño Digo Soy Chucky señor Perdón Le dije niño Pero no es cierto Es un niño Ya quisiera ¿Quién más? Escucho ruidos Hay uno que entró del otro lado Vamos, vamos Este ya no me dio munición La vez pasada tuve tanta suerte Que el segundo me dropeó munición también Y este ya no me dropeó nada Entonces Uy, qué buen movimiento Qué buenos movimientos Qué buenos movimientos Épicos Épicos Asesina Locos Movimientos de asesino Buenos movimientos de asesino Eli ¿Quién me vio? Es este, mira Míralo Este fue el loco que me disparó Y salí por atrás y me lo torcí Qué buena Eli Esos campeos que estás haciendo Son buenísimos Ya me deshice de todos, creo Bien El sigilo salió excelente Ya no hay nadie aquí Al menos eso creo yo Eh, no Ya no hay nadie Neta En serio que ya no hay nadie Nada más me queda Llevarme el Playstation 3 Y salir de aquí Bueno, está bien Sin Playstation Nada más salir y ya Me estoy congelando Hay luz de este lado Tal vez sea bueno ir hacia la luz Bien, unos tambos Bien ¿Por aquí? ¿Quién? ¿Quién? Escucho una campana Está en todas partes Sí, en todas partes La ventaja es que ellos no me ven Ajá Habrá que subir Habrá que subir Ya donde, ya donde Híjole Ya me vio Ya me vio, ya me vio No, no me ha visto No me ha visto Tengo la ventaja Tengo la ventaja Tengo la ventaja Él no me ha visto Él no me ha visto Él no me ha visto No me veas Estoy en la tabla Y no me ve Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ahí va Bien Bien Me salió Me salió Me salió Por poco Y no la cuento No, pero este sí me vio Ese sí me vio Ok, vamos a recargar el arma Por uno que me vio No me voy a morir De hecho ya me perdió de vista O sea, me vio Pero en este punto ya Debe haberme perdido de vista Creo Y si no Pues vamos a entrar así Allí Ay, no le di De veras Me alcanzó a disparar Él antes Pero sí le di No, no le di Ahí va Uno Dos Muerto ¿Quién viene? Viene uno más, eh Escuché que alguien gritó Significa que allá viene uno En algún sitio Bueno Aquí no está Así que Tengo la ventaja De correr Y esconderme Bien Vámonos Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Por aquí Luego por acá No, ni siquiera Era por aquí niña A ver, súbete Es que no veo nada En serio A ver, por aquí No, vengo de donde mismo Ay, estoy dando vueltas En el mismo lugar Creo que tengo que seguir Los tambos estos de luz, eh Digo, de fuego Los tambos encendidos Los tengo que seguir Son los que indican El camino Acá no escucho gente Puedo seguir avanzando Puedo seguir avanzando Aquí hay un tipo En medio de la tormenta Que obviamente no ve nada Hijo de su madre Muerto Bueno Lo bueno es que con esta arma Aunque no les den la cabeza Los mato de dos balazos Son Es una bala extra Pero Pues para eso son, ¿no? De todos modos A él le van a quitar las armas Al fin Al fin de cuentas Creo Creo que a él Al final le quitan las armas Así que Da igual Vámonos, vámonos, vámonos Lo que me tenga que gastar de munición Me lo voy a gastar Tranquilo No morderá a nadie Es decir Se podría complicar más la situación Sí Se podría Ya tenemos una situación Y nos encargaremos de ella Atentos Encontrar Podría Se podría Yeah, yeah Qué buena Escóndate No No hagas eso Vamos Esta es la que quería aplicar En el capítulo pasado Que no me salió Híjole, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No Veas, no le di el balazo Un balazo Uy Vean cuánto tengo de vida Vean cuánto tengo de vida No puedo creerlo No puedo creerlo Un balazo más Y estoy perdido Un balazo Un golpe Lo que sea Lo que sea que me hagan No habrá por aquí unos duraznos En almíbar Algo Algo de valor Quiero unos duraznos En almíbar Por favor Díganme Nada Gracias No tengo materiales Tampoco para fabricar Nada Estoy perdido Soy una Eli Perdida Por aquí No se puede A ver Creo que tengo que salir Por enfrente Uff ¿Hay gente aquí? Creo que no Creo que puedo Seguir ¿A dónde debo ir? Pues a los tambos Encendidos Eli Tú vete hacia los tambos Estos Encendidos Cuidado Nada más agáchate Porque ahora sí Ahora sí necesito Ahora sí necesito Tener cuidado 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 No quiero morirme Otra vez No, no, no No otra vez Vamos a recargar el arma Por si se ocupa Ok, por aquí no es Por acá a la izquierda Puede ser Puede ser Corre Corre, corre Corre Eli Corre, corre Corre Ya no hay nadie Ya no hay nadie Me lleva Está cerrado No sé Eli Estoy casi seguro Que si es por este lado Pero Tiene que abrir Tiene que haber una puerta Que yo pueda abrir O algo Aquí entre los Ah, aquí hay una ventana Mira, esta no la había visto Bien Y aquí hay gente, ¿no? No, no hay gente Qué bueno Qué bueno Y hay materiales Esto también es bueno Oh, un botiquín Excelente Justo lo que yo necesitaba ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo supieron que necesitaba ese botiquín? Vamos a ver Botiquín What? Fui yo, ¿no? Fui yo quien hizo ese ruido Por favor, díganme que fui yo Por favor Por favor Por favor Aquí hay otro botiquín Muy bien Muy bien Me lo voy a chutar también No, espérense Este lo vamos a guardar Un poquito Creo que no hay necesidad De ser tan violento Aquí está la cocina Aquí hay otro botiquín Dos botiquines me encontré Tres, de hecho Tres Contando el que ya utilicé Son tres botiquines Me están dando botiquines No me están dando munición Ni materiales para bombas Ni nada de eso No Nada más puros botiquines Es todo lo que me dan ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero espero averiguarlo pronto Vamos a seguir avanzando Platos rotos Es lo que estoy pisando Por eso suena Hola No escucho nada No escucho nada Tiene que haber una salida por acá O por acá Por ahí es por donde entré, ¿no? A ver El restaurante tiene que tener una salida Y la salida es esta Bien Oh Me quitó mi arma ¿Cómo lo hiciste? Está bien No tienes dónde ir ¿Quieres salir? Tendrás que venir a buscar estas llaves Sé que no estás infectada Nadie que está infectado lucha tanto por mantenerse con vida Debo conseguir las llaves Sí Las llaves Pero para eso necesito deshacerme de este tipo Debo admitirlo Y para eso también debo de evitar los platos Si piso los platos Él me va a encontrar Híjole Estoy encerrado ¿Pisé platos? No, yo no pisé platos Los piso él, no fui yo Vamos, vamos, vamos Tengo que pescarlo Ay, es que se mueve mucho Vamos, vamos Atráelo, atráelo, Eli Atráelo, Eli Vean lo que voy a hacer Voy a atraerlo hacia acá Quiero atraerlo de aquel lado Para yo darme la vuelta por acá Y pescarlo de este lado De hecho, toda la gente que mataste Eso nos hará un grupo más fuerte ¡Ahí está! Lo pesqué, lo pesqué Ah, pero No pude Eso fue bueno, niña Sí Todo estará bien Ah, ya secó el machete Creo que ya se enojó Creo que ya se enojó Creo que ya se enojó Ya se enojó Se está quemando esta cosa No manches Oye, chavo No sé si te diste cuenta Que el edificio se está quemando ¿Ya te diste cuenta? No, ¿verdad? Sabía Vamos, vamos, vamos Camina hacia ahí Camina hacia ahí Vamos, vamos, vamos De acuerdo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Pero si sí lo había pescado, ¿no? Ahora sí, infeliz Voy a deshacer de ti Vas a ver Vas a ver cómo me deshago de ti De tu cara fea ¡De tu cara fea! ¡Eso! Bien, cuchillazo, ¿eh? ¿Qué tal? Te veo Sí, pero ya no puedes correr No Sí puedes, sí puedes Corre, corre, corre ¡No! Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ya no me ves, ¿o sí? ¿Ya no me ves? Ya no me ves No, ya no me ve Se puso a cubierto él Híjole, lo malo es que ahora yo tampoco lo veo él Necesito saber en dónde está Necesito saber ¿En dónde está? ¿En dónde? Ah, no lo veo Tengo que esperar a que pise los platos Ahí está, míralo Está ahí ¡Eh! Yo tengo un sentido de escucha que tú no tienes, mono Y ahí se quedó Ahí se quedó Tal vez pueda alcanzarlo Si voy caminando Tal vez pueda llegar hasta donde él está Agarrarlo por la espalda Y matarlo Ah, caray, ¿se movió? ¿Se movió de lugar? Ah, qué desgraciado ¿Qué te mueves? Pues aquí me está viendo Es lo malo Voltea para atrás Necesito agarrarlo del otro lado Para poderlo atrapar bien No, viene hacia acá Viene hacia acá Bien Aquí, creo que aquí lo puedo pescar Se puso en el lugar equivocado Qué tonto Yeah ¡No! Pueden contra una niña Felices estos ¿Y ahora? Ok, regresamos a Joel Otra vez Uf Uf Regresamos a Joel Voy a pasar por aquí Con su permiso Con su permiso No creo que tenga hombres Ya este tipo Ya se los mató todos Él Y sería el colmo Que a estas alturas Siguieran apareciendo tipos ¿No? Vamos a agarrar unas de Sigo escuchando gente Cerros Pues ni Pepe Los voy a tener que sonar a estos A ver si me los puedo echar en sigilo Bien Muerto Aquí hay unas flechas Creo que no las necesito Pero creo que sí voy a ocupar el arco Así que Vamos a sacar el arco Y hay tipos De aquel lado Y creo que también hay tipos A la derecha A ver si le alcanzo a dar a ese de allá Joder No veo la mira No veo la mira No veo mi mira No la veo En serio Híjole No la regué Le di justo al faro Ok 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 Ya basta A ver Aquí a la izquierda hay unos sujetos Primero me voy a deshacer de estos Primero me deshago de estos de acá Eso Bien Y Bien Otro muerto Otro muerto Híjole Ese me ve Ese me ve Ese me ve No me veas No me veas No me veas No 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 he encontrado nada ¿Me oyes? No No te oye No no te oye Ah de veras No le alcancé a dar Bueno Por lo menos se largó el tipo No es como que No es como que me duela De todos modos se fue A la izquierda ya no hay nadie Así que puedo perseguirlo a él Sin problemas Sin problemas Sin problema alguno Vámonos 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 Antes de que vea el cadáver Lo va a ver Va a ver el cadáver ¿Cómo es que no vio ese cadáver? Creo que lo confundió con el otro cadáver ¿no? Vámonos Bien Muerto Yeah 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 Uno menos Ya van tres Vio los cadáveres de sus amigos así como de Ah mira los mataron Ni modo Así pasa a veces Y no hay nada que alguien pueda hacer Vamos a ver si le puedo dar ahora sí en la cabeza con el puro arco Con el arco Ya lo tengo más en la mira Yeah Bien No le di en la cabeza pero le di en la Acá Vieron sus patas Velo Sus patas voladoras Creo que se puso a convulsionarse o no sé Pero algo ocurrió ahí Híjole Bueno Otro Otro hijo de su madre No mejor corre Mejor corre Mejor corre Mejor corre Joel Y ponte aquí Y saca el arma Y aquí hay un tipo Bien Y dale otro Uno en la cabeza Ah no ya está muerto Olvídalo Bien Uno en la cabeza ¿Quién es el del rifle? Ese de allá Gracias Vámonos Se acabó el chavo Se acabó la chamba Nos largamos de aquí Munición 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 Nada de munición Gracias Que tacaños ¿No? No Nada de munición Vámonos Vámonos Podemos cruzar por este Ah este si tiene una flecha La que yo le di Claro Vamos a cruzar por aquí Vamos a bajar por aquí Tiene que haber más fulanos Creo No No es cierto Vamos Esta zona la conozco Creo que ya pasé por aquí Con él O son alucinaciones mías Tantas son mis ganas De Ni una sola bala Tantas son mis ganas De encontrar a él Y que No No le voy a poder dar Desde aquí Vámonos Primero me voy a chutar A este Y después a los otros Bien Uno menos No te muevas Es infeliz Ah Tenía que regresar El otro Listosito este Ay no le pide No me salió Vámonos El otro ¿A dónde se fue? Aquí está No Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Muérete ya Con esto Estas normalmente Las guardo para los chasqueadores Pero Nada que no Nada Nada que no se arregle Con un balazo de esas A veces la situación Lo amerita Ya puedo cambiar otra vez Ya me dieron munición Puedo cambiar otra vez Esta arma Lo malo es que estoy Gastando vida No quiero gastar vida Pero En estos casos Es necesario Vamos 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 Esta puertita Bien Creo que aquí puede haber Materiales La mochila de Ellie Una nota Y ya Creo que es todo Libro de carnicería ¿Cómo ves? Gente colgada Estos infelices Caníbales Infelices Caníbales Vamos Vamos Aquí no hay gente Vamos Vamos a Abrir esta puerta A ver si no me sale nadie Con una sorpresita Allí está Ellie Allí está Ellie Corre Corre Joel Corre Apúrale ¿Qué esperas? Cuchillo El machete Yo la estoy manejando Yo la estoy manejando Tú puedes Ellie Tú puedes Paso a pasito Paso a pasito Ellie Bien Es una mujer luchona Ellie Muéstraselos No te rindes Tan fácil No No Sabía que tenías corazón Sabes Está bien Si te rindes No hay de qué Avergonzarse Nunca me rindo Tomás Supongo que no No es tu estilo ¿No? Puedes intentar rezar Púdrete ¿Crees que me conoces? ¿Eh? Bueno, déjame decirte algo No tienes idea De lo que soy capaz Tú tampoco Tú tampoco la tienes Ándale Ándale ¡Elly! Detente Detente ¡No me toques! Está bien ¡No! Soy yo Soy yo Soy yo Mírame Mírame Soy yo Intento Oh, pequeña Está bien Está bien ¿Tú? Está bien Está bien Uff Qué cerca Qué cerca Estuvo Machete Ok El machete Les dije que esa niña Es una Chucky Completo Es como Chucky La maestra De los cuchillos Spring Mira Mira Jeroglíficos ¡Elly! 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 ¿Me escuchaste? No ¿Qué? Mira El hospital Aquí es donde bajamos Vamos Vamos, niña Todo estuvo bien Sientes esa brisa, ¿no? Sabes, en un día como este Me sentaría en mi porch Y agarraría mi guitarra Sí, yo también Sí, cuando terminemos con esto Te enseñaré a tocar la guitarra Sí, creo que realmente te va a gustar ¿Qué dices? Te estoy hablando ¿Eh? Oh Sí, seguro Suena genial Está traumada Pobre niña La dejaron Traumadísimo Imagínate En peligro de ser comida O peor aún ¡Ah! Qué cosas tan feas Pero bueno Así pasaría Así pasarían las cosas Si hubiera un apocalipsis zombie Señores Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Ya saben Los likes son gratis Aquí en la parte de abajo Le das pulgarcito arriba Con eso apoyas la serie Para que salga un nuevo capítulo Deja tu comentario Mi canal de Twitch Está en la descripción Síganme en Twitch Eso es importantísimo Porque vamos a estar haciendo directos De juegos muy, muy buenos De esta índole Y Otro tipo de juegos Hay muchas cosas Que no subo a YouTube Y que voy a estar subiendo A Twitch Juegos más hardcore Juegos como de este estilo Así que Síganme a través de Twitch Que voy a estar haciendo Muchos directos Para que no se pierdan Esos Esas increíbles series Que vamos a estar subiendo Yo me despido Yo me despido y nos vemos La próxima Chao Ya no me duele 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 Ya no duele Ya no duele Ya no duele la costilla Ya no duele la costilla Y yo sigo sin haber utilizado Mi lanzallamas Mi lanzallamas Creo que lo tengo que utilizar ¿No? Es momento de utilizarlo Digo Yo sé que este es más Como para los gordinflones O cuando te persiguen Un montón de chasqueadores Y creo que vamos a llegar A ese momento Estamos cerca de ese punto Atentos Porque estamos llegando A ese Punto culminante De la historia